Hola, mi nombre es María Guadalupe Celio y él es mi compañero Arturo Duarte. Somos estudiantes de la Universidad de Guanajuato en la Licenciatura de Comercio Internacional. La finalidad de este video es darles a conocer el proyecto de internacionalización que hemos estado trabajando en la asignatura de negocios internacionales. Para esto nosotros escogimos una empresa familiar situada en Andama Guanajuato, que es Cajetos Andama. Esta labora un dulce típico de México a base de leche de vaca y cabra, que es 100% tradicional ya que no utiliza ningún tipo de maquinaria para su elaboración. Lo que se planea innovar para esta empresa es que abra sus mercados importando a países como Suiza, ya que varios han pedido su producto ya que quieren conocerlo. Para ayudar también a la internacionalización, hemos pensado en implementar una página web que sea eficiente y óptima para que así nuestra empresa pueda conocerse a nivel internacional, aún más fácil, también puede ayudarnos en el mercado nacional. Pues de nuestra parte es todo. Muchas gracias por su atención.